escenario a los dos impulsores de esta bonita iniciativa. Con todos vosotros, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, y el director del diario AS, Vicente Jiménez. Muy buenas noches a todos, autoridades, amigos, leyendas del baloncesto español y mundial. La verdad es que he visto desde esta perspectiva que te permite el escenario, que es un privilegio. Os puedo asegurar que el elenco en esta ceremonia de inauguración de la promoción del centenario del Hall of Fame es algo impresionante. Creo que no hay un lugar en el mundo en el que podamos reunir tanto talento, tanto compromiso y tanta historia de éxito como estamos aquí hoy en Sevilla. Gracias a la Junta de Andalucía, a nuestro socio institucional del centenario, al consejero Arturo, a todo tu equipo, José María, María, Isa, al presidente de Renfe, a Raúl, Alfredo, de Caixa, Bank, y a todas las entidades que han hecho posible la puesta en marcha de esta noche inolvidable. Bueno, como bien sabéis, hoy es uno de mis primeros actos como presidenta de la Federación Española, que he cogido el relevo de Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, que ha venido con su secretario general, Camil Novak. Y, Jorge, te agradezco muchísimo que hoy estés aquí como presidente de FIBA Europa, pero sobre todo como presidente de FIBA durante todo este tiempo en este año, que era un año muy especial para todos nosotros. Muchas gracias. Y la verdad es que no podía haber encontrado un marco mejor, un paisaje físico y humano que realza más el amor que tengo yo por el baloncesto, ya que he actuado como vector principal en mi vida. Porque yo veo aquí a Pau Gasol, nuestra leyenda, a Luis Escola, histórico, a Danilovic, que no le veo, que es valiente, a Sanchís y Sancha, los árbitros rigurosos pero justos, a Pepu Hernández, maestro, a Malkovich, al referente, a Felipe Reyes, enorme, a Natalia Zasuskaya, que es competitiva y ganadora, a Antonio Martín, que no ha podido venir hoy, que es nuestro socio, a Gigantes, que sin ellos nada tendría sentido en nuestra vida del deporte desde pequeños, a Bonnie Heuer, Bonnie, contigo pieza clave en esa medalla del 93 del baloncesto y también te digo que pieza clave para que a mí me guste el baloncesto. A Sergio, hermano de Pilar Valero, que hoy estará brillando más en el firmamento del baloncesto español y sobre todo que lleva mucho tiempo brillando en nuestros corazones. Y en esta constelación de estrellas que es única y que os puedo asegurar que está siendo absolutamente un placer el poder estar aquí porque sois estrellas y sois únicos, pero desde luego que viéndolo desde la visión de la responsabilidad que es de estar en una posición de responsabilidad como en la Federación Española del Baloncesto y llevarlo a lo más alto, pues os puedo asegurar que no hay mejor momento para poderlo compartir con vosotros en este Hall of Fame porque yo creo que hay que poner en valor todo lo que habéis hecho para el baloncesto, revivir vuestros nombres en el presente para que estas personas, estos jugadores que empiezan ahora a jugar al baloncesto, que sepan de vuestra grandeza y sobre todo, y lo más importante, que piensen que pueden ser enormes, enormes por dentro y enormes por fuera como lo ha sido nuestro jugador Fernando Romay, que se pensaba que me había olvidado de ti. Con lo cual, bueno, pues muchas gracias a todos los que hoy ingresáis en el Hall of Fame, gracias por estar hoy aquí en Sevilla, por haber dado todo por el baloncesto, porque habéis sido un ejemplo de entrega y de valores que habéis hecho mejor no solo en nuestro deporte, sino también en la sociedad. Y ya para terminar, la verdad es que hoy es un tributo maravilloso y, bueno, pues una noche preciosa en la cual yo me siento una privilegiada de poder estar en la posición de la Presidencia de la Federación Española. Pero también os digo que nada sería posible sin el compromiso de nuestro socio en esta organización, que es el diario As. Vicente, muchas gracias por creer en nosotros, muchas gracias porque, bueno, habéis querido ser parte de este homenaje de nuestra historia y muchas gracias porque nos dais un cariño especial siempre al baloncesto español. Sé de vuestra complicidad y de vuestro compromiso con nosotros. Yo también quiero que veas todo este aforo y que sepas que puedes contar con nosotros, no hasta dos o hasta diez, como dejó escrito Mario Benedetti, sino contar con nosotros. Con lo cual, muchas gracias y que tengáis una velada maravillosa. Bueno, en primer lugar, gracias Elisa por todo el cariño que nos manifiestas, pero he de decir que es mutuo. Es decir, siempre lo he dicho, la colaboración con la Federación Española de Baloncesto para el diario As es algo muy sencillo porque nos lo ponen muy fácil. Este proyecto empezó con Jorge como presidente de la Federación y desde el primer momento lo sentimos como nuestro. Y yo siempre he dicho en público que nos sentimos parte de la familia, siempre y cuando la familia nos acepte. Pero yo creo que tenemos una comunión estupenda. Yo solo voy a decir dos cosas, no me voy a extender mucho más. En primer lugar, el agradecimiento a todos ustedes, en nombre del diario As y por extensión del Grupo Prisa, el agradecimiento general por acudir a este evento al que tanto cariño ponemos. Y el agradecimiento particular a todas aquellas instituciones, personas y entidades que hacen posible que hoy estemos aquí. Sin ellos no podríamos hacerlo. Y las dos cosas que quiero destacar son muy sencillas. En primer lugar, lo que supone el centenario de la Federación Española de Baloncesto en un momento dulce de nuestro deporte. Quiero recordar que hasta hace poco recorremos el primer país en la clasificación FIBA. Los americanos se lo tomaron mal y nos han vuelto a coger el primer puesto. Pero bueno, no pasa nada, volveremos a recuperarlo. Es un placer, como medio de comunicación, cubrir las informaciones de las elecciones de baloncesto, de nuestra Liga ACB, de nuestras Euroligas, etc. Y en segundo lugar, algo que para mí es muy valioso y es el ejemplo de colaboración que supone este evento entre una entidad mediática, como es el Diario AS y el Grupo Prisa, y una entidad deportiva, como es la Real Federación Española de Baloncesto. ¿Por qué? Porque normalmente no es muy habitual que este tipo de colaboraciones se den y que funcionen tan bien como esta. Lo que demuestra que todos jugamos un papel importante en la promoción de nuestro deporte y que si nos unimos y trabajamos juntos, llegaremos muy lejos. Nada más, muchísimas gracias, que disfruten del acto y bueno, espero que no haya discursos demasiado largos. Muchas gracias a Elisa y a Vicente, a quienes recibiremos en este escenario en otros momentos de la gala. Pero hay otra persona clave en la creación y la puesta en marcha de este Hall of Fame y que trabajó con especial ilusión en esta edición del centenario. Sí, y que vamos a pedir que suba a este escenario Jorge Garbajosa, presidente de FIBO Europa y presidente durante buena parte del año del centenario. Un aplauso, por favor, para él. Presidenta, director, consejero, director general, patrocinadores, amigos, premiados, impresiona ver aquí a Pau, Felipe, Luis, Bosa, Sasha. Gracias, Vicente, gracias, presidenta. Yo no estoy aquí como presidente de FIBO Europa, estoy aquí como amigo, como amigo de la FEP, como amante del Hall of Fame y sobre todo, permitidme a los que ingresáis con todo merecimiento en el Hall of Fame esta noche, que antes de que me suene la bocina, voy a anticiparme, os doy las gracias, os doy las gracias por hacerme vivir una noche tan especial hoy aquí con vosotros. Siempre dije, siempre hemos dicho que el Hall of Fame es un momento de encuentro del baloncesto español y de reconocimiento a los que se lo merecen. Te aseguro que es mucho más agradable venir como invitados y la presión de la organización, os lo aseguro, es un placer para mí estar aquí esta noche. Pero sobre todo quería darte las gracias a ti, Elisa, y a ti, Vicente. A ti, Elisa, por la ilusión con la que has tomado el cargo, las ganas que tienes de hacerlo, el conocimiento, la capacidad y todo el respaldo del baloncesto español. Así que toda la suerte del mundo, por supuesto de FIBO Europa y por supuesto al mío personal. Y a ti, Vicente, iba a decir que te debo una, te debo 100 y no lo del Hall of Fame, te debo muchas. Has demostrado ser un amigo, un compañero, parte de la familia de la FEP y parte de mi familia. Así que te dedico desde aquí delante de todos mi agradecimiento personal eterno. Al consejero, a José María, ¿qué os voy a decir? Amigos personales, gente que quiero, gente que nos ha ayudado mucho y que estoy seguro que vais a acompañar a la FEP en el futuro. Nada más, que disfrutéis de una noche maravillosa, que pienso disfrutar de una noche maravillosa en compañía de buenos amigos con los que nos vemos de vez en cuando, no tanto como nos gustaría, pero sobre todo a los que ingreséis en el Hall of Fame, de verdad, enhorabuena. Os lo merecéis profundamente, a los que habéis venido de fuera, Sasa, Bosa, bueno, Bosa de muy fuera, que estaba aquí en Marbella al lado, o sea que tampoco he venido de muy lejos. Pero sobre todo, gracias por lo que habéis hecho por el baloncesto en general y por el baloncesto español. Y gracias, presidenta, gracias, director, por permitirme disfrutar esta noche con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí, bienvenidos a todos los que estáis aquí en directo y también a todos aquellos que nos estáis siguiendo a nivel global vía streaming en AST Televisión y también en el canal de Twitch de la Federación Española de Baloncesto. Pues sí, bienvenidos todos a la ceremonia de ingreso de la tercera promoción del Hall of Fame del baloncesto español, la que coincide con el centenario de la Federación Española de Baloncesto. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Pepú. La llegada a principios de los 90 supuso un salto de calidad incuestionable para nuestro baloncesto. Una jugadora que impulsó al club baloncesto Godella a la conquista de las dos primeras Euroligas femeninas del baloncesto español. Además logró durante siete temporadas consecutivas la liga nacional y en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se colgó la medalla de oro al cuello. Un currículum brillante con todos ustedes la gran Natalia Zasuzkaya. Gracias. 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 Buenas noches. Es un honor estar aquí con vosotros. Gracias. Me alegro mucho ver muchas amigas. Estoy un poco nerviosa. Perdona. Muchas gracias por valorar mi trabajo, mi carrera deportiva. Para mí España ha sido un país siempre de segunda patria, porque está relacionado no solo con mi carrera de baloncesto, pero también personal. Los mejores logros han sido relacionados con España, mi medalla olímpica y muchas cosas más. Entonces, quiero dar las gracias a todas mis compañeras, a quienes me aguantaban mucho porque yo no tenía carácter tan fácil, lo saben, no demasiado dulce, digamos. A mis entrenadores, que me enseñaron mucho, y en la vida también, en baloncesto. A toda mi familia, en especial a mi hijo, que es un gran apoyo mío. Muchas gracias. Me encanta, te quiero España y vive el baloncesto español. Muchas gracias. Ah, espera, espera. Déjale un momento otra vez para hacer la foto. Sí. Que no les ha dado tiempo a haceros la foto. Entra sobradamente dentro del tiempo de posesión. Sí, vamos muy bien, Pacojo. Muy, muy bien. Un fuerte aplauso para Natalia. Muchas gracias. Gracias. Continuamos nuestro reconocimiento a los imprescindibles de nuestro baloncesto, esta vez con la ayuda de Miguel Méndez, seleccionador nacional femenino y subcampeón de Europa este verano. Os voy avisando, llega uno de los momentos, Marta, más emotivos de la gala. Es el momento de rendir tributo a una jugadora única dentro y fuera de la cancha. Mira, el pasado mes de noviembre nos quedamos sin ella y hablamos de la sonrisa del baloncesto español. Dejó huella en cada club y ciudad que conquistó con su baloncesto. Seis ligas, cinco copas y una copa de Europa. Títulos a los que sumar el primer oro conseguido por nuestro baloncesto senior, el eurovasque femenino de 1993. Sí, su currículum es magnífico, pero su legado, y doy fe, va mucho más allá. Una persona muy especial para todos, que llevaba con orgullo su Zaragoza natal. El cariño de sus paisanos y de todo el baloncesto español que le tenían quedó reflejado en la pasada Copa de la Reina, que vimos alzar esa camiseta con el número 4 en el pabellón Príncipe de Felipe. Y aquí, ahora, con todos los honores, pasa a formar parte de nuestro Hall of Fame. Como tú decías, la sonrisa del baloncesto español se te echa de menos. Pilarín, amiga, gracias por todo. Pilar Valero. Va a recoger esta distinción como miembro del Salón de la Fama su hermano Sergio Valero. Hola, buenas noches. No me va a pasar lo de Natalia, yo estoy hecho un flan. O sea que voy a leer un poco qué he escrito. Y perdonad que me pongo las gafas. Estoy muy nervioso. Bueno, primero felicitar a la Federación Española del Baloncesto por sus 100 años de historia, a Elisa Aguilar por su presidencia y a todos los elegidos en esta tercera gala del Hall of Fame. Felicidades. Mi más profundo agradecimiento al Comité de Selección del Hall of Fame por este homenaje que le hacéis a Pilar. Es un orgullo, una alegría que el recuerdo de Pilar siga estando presente en esta familia del baloncesto. Pilar era una buena jugadora, rápida, buena visión, tenía buen tiro, buena defensora, pero tenía una cualidad que no aparece en las estadísticas de los partidos. Y es que era una chica que hacía piña, hacía equipo. Siempre estaba animando, alegrando, empujando a sus compañeras. Y lo hacía tanto dentro como fuera de la pista. Se nos fue muy pronto, demasiado pronto. Y dice, pero creo que cumplió su objetivo, un objetivo que a mí me dijeron que es el que queremos todos en la vida, que es conseguir que nos quieran. Y ella lo consiguió con creces. Creo que la quería todo el mundo. Empezó jugando al baloncesto conmigo, con los amigos, en la piscina, en el colegio. Esos amigos al final fuimos la afición que la seguía a todos los equipos donde jugaba. Un abrazo y un cariño especial para ellos. Dar las gracias a mis padres por todo el cariño que nos han dado y por una educación muy sencilla, que fue enseñarnos a ser buena gente, buenas personas. Dar las gracias a todas las compañeras, entrenadores, directivos, cuerpo técnico de todos los clubes donde Pilar jugó. Gracias por quererla y creer en ella. Gracias a las compañeras de la Selección Española, en especial a las del año 93. Os quería muchísimo y aquel homenaje que le hicisteis en Zaragoza, esa pequeña gala precisamente del Hall of Fame, de entrar a la Selección, no se nos olvidará nunca en la vida. A la ciudad de Zaragoza y a su gente y a la Federación Aragonesa Baloncesto, todo el cariño y todos los homenajes y reconocimientos recibidos son increíbles. Lo que habéis comentado, ver su camiseta colgada en el Príncipe Felipe es increíble, no lo creemos. Me gustaría nombrar a dos personas, dos amigas que han sido muy importantes en la vida de Pilar, y es Teresa Seco y Laura Grande. Grandes compañeras, grandes jugadoras, son sus hermanas. Les mando un beso y un abrazo a toda su familia. Y por último, no quisiera que esta gala fuese un acto triste, como a Pilar no le gustaría. Me gustaría que recordases a Pilar con esa sonrisa eterna, esa alegría y esa bendita locura que tenía dentro y fuera de la pista. Te quiero mucho, Pili. Gracias a todos. Y mi hermana que estaba charada diría chispún. Muchas gracias. Si os parece, vamos a seguir con esta noche de homenaje a la historia de nuestro baloncesto, con el reconocimiento de una publicación con la que han crecido, hemos crecido, yo he crecido, tantas generaciones de amantes al básquet. Y para entregar este reconocimiento vamos a pedir que suba hasta este escenario a Fernando Molinero, director general del Consejo Superior de Deportes. Primero, semanalmente y actualmente de publicación mensual, no hay éxito del baloncesto español que sus páginas no hayan reflejado desde su nacimiento en el 85. 38 años de una revista referente en nuestro país, yo todavía me acuerdo ir corriendo al kiosco los martes porque salía la Gigantes, y en los últimos años una publicación de referencia también en las redes sociales y en el mundo digital. Evidentemente nos referimos a la revista Gigantes del Básquet, testigo de excepción y referente que sigue haciendo historia en mayúsculas con su entrada como contribuidor en el Hall of Fame del baloncesto español. Vamos a recibir con un cariñoso aplauso a José Antonio Paraíso y a Luis Santrinero, de Gigantes del Básquet, efectivamente. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero, muchas gracias a la Federación Española de Baloncesto y a AS por este reconocimiento, estamos muy orgullosos. Son 38 años de historia de Gigantes. La verdad que por Gigantes han pasado grandes profesionales y grandes personas que hacen que ahora estemos aquí. David Sardinero y yo para coger este premio. Gigantes, ahora Gigantes es más que una revista, somos un grupo. Hemos evolucionado, hemos desarrollado más activos con el tiempo, donde al final tenemos Campus, tenemos el Club Gigantes 1985, tenemos la Gala y tenemos una hemeroteca digital que hemos lanzado esta semana como nuestro producto ahora mismo el mejor que tenemos y estamos muy orgullosos de ellos. Para nosotros es un premio que nos va a hacer crecer más y seguir trabajando, porque es un reto cada día trabajar en Gigantes y poder seguir adelante con este proyecto. También queremos dar gracias a los patrocinadores, son súper importantes para nosotros. Nos han acompañado durante todos estos años y sobre todo hacer mención a Endesa y a CaixaBank, que nos acompañan en todos los proyectos y siempre están con nosotros acompañándonos. Estamos muy orgullosos. Por último, también quería dar gracias a todo mi equipo, lo más importante que tenemos en Gigantes, que siempre están con nosotros y son muy orgullosos de ellos. También en especial quería agradecer a José Ortiz. Él me ha dado la oportunidad de estar en este proyecto, de participar en él y aparte ha conseguido que Gigantes sea un referente dentro del mundo de baloncesto. Así que buenas noches. Le dejo el micrófono a David Sardino, que es periodista, y te quedan dos minutos. Vale, bueno, muchas gracias. Yo creo que este reconocimiento al final a Gigantes es un reconocimiento de una trayectoria. Me acuerdo mucho de los fundadores, me acuerdo mucho de Paco Torres, que le tenemos por ahí, son muchos años. A una forma de hacer una comunicación con rigor, con profesionalidad, con seriedad, algo que en estos tiempos no es tan sencillo. Y bueno, al final ha sido un testigo, o ha sido testigo, hemos sido testigo de la carrera de muchos jugadores, jugadoras, de muchos que están aquí con nosotros hoy, desde el principio de sus inicios hasta el final de sus trayectorias deportivas. Y yo creo que al final ahora, en este caso a mí y a los que trabajamos ahora, nos toca cuidar ese legado, que es un poco el legado del baloncesto español. Es toda esa historia que tiene Gigantes y eso que ha sido que podamos seguir manteniéndolo durante muchos años. Ahora los fundadores alucinarían con un TikTok, con unas cuentas en redes sociales, con todo esto, pero al final la esencia es la misma. Yo creo que es el respeto al deporte y el respeto a nuestros jugadores, a las jugadoras, a los profesionales. Y tenemos la profunda suerte, yo creo, de que el baloncesto español sea gigante, el baloncesto español es gigante, y ojalá nosotros podamos seguir siendo gigantes muchos años más. Muchas gracias. Bueno, sus 213 centímetros nos permitieron competir de tú a tú con cualquier potencia internacional de la época. Un pivot que ayudó a la transformación de nuestro baloncesto, que marcó una época con la camiseta del Real Madrid, y que fue 174 veces internacional. Miembro de la eterna selección que logró la plata en los Juegos de Los Ángeles 1984, equipo que desde el año pasado, y la lió aquí, ya forma parte de nuestro Hall of Fame. Uno de los grandes culpables del boom que experimentó nuestro baloncesto en la década de los 80, a pesar de cómo ha comentado él en alguna ocasión tuviera que reconocer más personales de las que realmente había hecho. En su biografía también destaca ese tapón a Michael Jordan, o su faceta como showman televisivo. Es un honor para nosotros que su nombre forme parte de este Salón de la Fama del Baloncesto Español, el gran Fernando Romay. Bueno, es en el centro, hacia el centro. Sí, mejor al centro. Pues bueno, pues esta es una noche muy especial. Y es una noche muy especial no solo por el reconocimiento que tengo, sino porque la famosa frase esa de estar lleno de orgullo y satisfacción deja de ser patrimonio de la monarquía y pasa a ser patrimonio, hombre, de los pibos, que también no deja de ser una realeza dentro del baloncesto. Pues, señoras y señores, aquí tienen a un pibo lleno de orgullo y satisfacción. Y digo, lleno de orgullo, en primer lugar, por recibir este año, el año del centenario, este reconocimiento y poder entrar en el Hall of Fame. Recibirlo de parte de la FEB, mi actual equipo. Un equipo del que me siento muy orgulloso formar parte, donde hay unos grandísimos jugadores, como en todos los equipos en los que he estado, tanto en la Selección Española como en el Real Madrid. Son jugadores a los cuales no quiero yo defraudar en ningún momento, lo cual me hace ir culiprieto todo el rato. Pero, la verdad, sois un puñetero equipazo y somos una verdadera familia y eso es lo que es la FEB. Muchísimas gracias por acogerme entre vosotros. Muchísimas gracias porque en este año, además, tenemos la suerte de los que somos agraciados con que son dos presidentes los que nos han elegido. No todos los años pueden decir lo mismo. Jorge, gracias por todo lo que has hecho. Elisa, gracias por todo lo que vas a hacer. Sabes que lo vas a petar, tía. También me llena de orgullo el poder tener este reconocimiento delante de mis hijos y mi mujer. Y poder decirle desde aquí todo lo que representáis para mí. Nacho, Macarena, de verdad, sois la mejor medalla, el mejor trofeo que he tenido. Cristina, que no está aquí con nosotros. Estoy orgullosísimo de vosotros. Leticia, muchísimas gracias por estar a mi lado siempre, por haber podido formar contigo esta familia y poder haber suplido en muchísimos momentos la carencia de yo no haber estado todo el rato con vosotros. Verdaderamente, gracias. Y también me llena de orgullo el plantel con el que estoy. O sea, como he dicho, siempre estaba rodeado de buenísimos jugadores. Ahora no es menos. Jugadores, jugadoras, entrenadores, incluso Vicente Sanchís, árbitros. La verdad es que, de verdad, que no me caéis mal. O sea, de hecho, me he acordado de vuestra familia tan a menudo que, joder. No, verdaderamente sois geniales todos. Es para mí un placer estar entre todos vosotros, a los cuales admiro muchísimo. Hay alguno al cual envidio, y además por una cosa muy nimia, por ejemplo, a ti, Pau. O sea, contigo siento una envidia cochina y es que, tío, sales guapo en todas las fotos jugando, tío. Es más, intentad entrar en la hemeroteca ahora que Gigantes ha hecho la hemeroteca digital y buscar una foto de Pau feo. No ha salido ninguna. Es más, buscar una de Fernando Romay guapo. No hay tampoco, o sea, nada horrible. O sea, te tengo una envidia cochina, ¿no? Y la satisfacción me la da también el poder pagar favores debidos. Favores a todos los entrenadores. Sí, no, me da igual, voy a seguir hablando. Favores a todos los entrenadores a los cuales debo muchísimas cosas. Y podía acordarme de Lolo Sainz, de Antonio Díaz Miguel, pero me voy a acordar de Manolo Mequerle. Manolo Mequerle fue entrenador, sí, chufla, chufla, que como no te apartes tú. Manolo Mequerle fue entrenador del Bosco de la Coruña y fue el primer entrenador que puso un balón de baloncesto en mis manos. Y verdaderamente gracias a él ahora mismo estoy aquí. Lo que nunca le he recordado y merece la pena a todos esos entrenadores que por primera vez ponen un balón en manos de un niño y hace que los ojos se le abran como si fuese un dibujo animado japonés. Verdaderamente gracias por la labor que estáis haciendo. Luego ya esos niños llegarán a ser como estos grandísimos jugadores que están aquí y llegaremos a ser los primeros del mundo y todo empieza con vosotros. Muchísimas gracias. A su vez también gracias a todos los compañeros que he tenido que me han ayudado a ser lo que soy. No les he hecho la culpa de que ser como soy, pero sí de haber mejorado lo que ellos tuvieron. Y me voy a acordar de un jugador, el primero que vi en la pensión, nada más llegar, que Cholla Elorza se apellidaba, José Antonio. Un jugador que en un momento me dijo una frase, actuó de psicólogo, sí, vuelvo a dar al dos, actuó de psicólogo, él era de Bilbao y era como un solomillo, lo tirase como lo tirase se abultaba lo mismo, de ancho, de alto, de profundo, con unas manos que parecían la pala de un panadero y me dijo, chaval, en un momento en que estaba yo alicaído medio llorando allí en la pensión en Madrid, me dijo, ves todos los que estamos aquí, incluido Beirán que está con el primer equipo. Y yo, sí, y dice, pues tú tienes más posibilidades de jugar en el primer equipo que cualquiera de nosotros. Y como no aproveches esa oportunidad, te doy una hostia que haces noche en el aire. Oye, que lo entendí, que lo entendí, esa psicología tan de Bilbao que la he pillado, o sea, de verdad. Así que a todos esos compañeros, Vicente, a ti también, por las cosas que me dijiste del principio, a todos esos compañeros, muchísimas gracias por haberme hecho lo que soy. A todos los entrenadores, muchísimas gracias por haber hecho lo que soy. Y ya una vez cumplido el orgullo y la satisfacción... Chufla, chufla, dale otra vez, sí. Cumplido el orgullo y la satisfacción, me voy a sentar ahí, y sé que las fotos se las vais a hacer al guapo, yo estaré al lado de él, pero bueno, que me da igual, porque estaré, no como un rey, sino como un emperador ahí, lleno de orgullo y satisfacción. Muchísimas gracias. Qué nada, bueno. Lo he esperado. Un grande, un grande. Ahora tenemos que ir más deprisa, ¿no? Porque ha consumido tres posesiones. Bueno, a él se lo dejamos, no pasa nada. El prestigio internacional que tiene el arbitraje español no se entendería sin nuestro siguiente homenajeado, y para hacer entrega el reconocimiento como miembro del Hall of Fame. Están con nosotros José Miguel Sierra, vicepresidente de la FEP y presidente de la Federación Aragonesa, y Antonio Torres, vicepresidente de la FEP y presidente de la Federación Andaluza. Hablamos ahora de alguien con una trayectoria de 40 años como árbitro y comisario. Fíjate el dato que te voy a dar, Marta. Fue el primer español en pitar la final de un Mundial, allá por 1990. Dos años antes, en los Juegos de Seúl, en el 88, arbitró la histórica semifinal olímpica entre la URSS y Estados Unidos, además de contar también con experiencia en el Eurobasket y en Copas de Europa. También ejerció durante casi 20 años como asesor técnico arbitral de la FEP. Y hay más, Pacojo, durante el 25 aniversario de la ACB, sus compañeros le eligieron entre los cinco mejores árbitros de su historia. Recibamos con un cariñoso aplauso a Vicente Sánchez. ¡Suscríbete al canal! Para un árbitro es un poco complicado encontrarse aquí, y más en este caso rodeado de tanto crack que me han tenido que soportar en las canchas. Espero no haberlos defraudado y que siempre me tengan presente. Empecé a jugar a los nueve años. Tuve que ponerme en un club de la falange porque no existían equipos y los equipos privados no te cogían. Allí empecé a jugar y tuve la suerte de que no había mucha gente. Era un defensor leñero, daba caña para todos los sitios, y me ficharon en un club ya privado. Entonces jugando me ocurrió un detalle que a un árbitro le pregunté ¿Por qué arbitráis? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué dicen? Y el pobre señor, desfallecido evidentemente, me dijo es que nosotros somos un mal necesario para el baloncesto. Entonces aquella frase se me quedó en la cabeza. Y cuando tuve que dejar de jugar por una lesión, a los 27 años, pues de una forma u otra me engañaron, no engañaron, sino que me llevaron al colegio de árbitros y de allí ya salí con el carnet. Pero con una convicción de que si no prosperaba me iba y tenía que hacer cambiar o intentar cambiar o procurar que la gente entendiera que el árbitro no es un mal necesario. El árbitro es un deportista igual. Nos entrenamos, nos preparamos, vemos partidos, luchamos para que salga bien. Unas veces sale, otras veces no sale. Cierto de que este premio, pues se lo tenían, bueno, primero de todo deciros gracias, gracias a todos, a todos, por haberme otorgado a mí el merecido Hall of Fame. Sé que se lo tienen que dar a alguien, esto es evidente, ¿no? Hay un premio, le corresponde a alguien, esta vez me ha correspondido a mí, pero yo esto quiero que todo el mundo entienda que no me corresponde a mí. No soy yo la persona que recibe este balón. Este balón lo recibe los cientos y cientos de árbitros que han estado conmigo a lo largo de mi vida. Ellos con su granito me han enseñado muchísimas cosas, buenas, malas, pero me han enseñado a vivir. A vivir en esta selva que ellos decían que era el arbitraje dentro del baloncesto. Y este premio está dirigido a todos ellos. Viva la familia arbitral. Viva ellos. Agradezco a la comisión que ha hecho esto, que me ha dado este merecimiento, porque también es de las primeras veces que se tiene para con el arbitraje. Espero que esto no se pierda nunca. Espero que no sea un mal necesario. Espero que todo el mundo se dé cuenta de que somos lo que somos, una parte más del juego. Entonces, no tengo nada más que decir. Solo decir a todos vosotros, todos, todos los que sois familia del arbitraje, todos, presidentes, entrenadores, jugadores, todos los que han convivido, antiguos, nuevos, tal. Gracias, gracias. Y no me cansaré de daros este agradecimiento, en este caso por mi persona, y que siempre lo tengáis para el árbitro. Gracias. Muchas gracias. Juan Femolbe. Gracias. Just a tiempo. Sí. Eso es cuadrar una posesión. Sí, es árbitro, lo teníamos claro. Es impresionante. Bueno, ahora llega el turno del segundo entrenador que nos va a acompañar en esta ceremonia de ingreso del Centenario de la FEP. Y para ello vamos a pedir que, por favor, nos acompañe Sergios Cariolo, seleccionador nacional masculino. Un aplauso para él. Actualmente es el presidente del Comité Olímpico de Serbia, pero antes de ejercer su actual cargo, protagonizó una longeva y exitosa carrera por los banquillos de media Europa, que sin duda le convierten en uno de los mejores entrenadores de siempre. Cuatro veces campeón de la Euroliga, casi nada, además de haber cosechado éxitos con varios clubes de nuestro país, como el Barcelona y el Real Madrid. Y tampoco nos olvidamos, como no, de su paso por Unicaja, convirtiéndose en el técnico que dio al club malagueño el primer título de su historia, la Copa Coraz de 2001. Con todos ustedes, Bosa Malkovich. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos minutos tengo yo? Cuatro. Cuatro. Pero no pasa nada si te alargas un poco. Señoras, señores, buenas noches, estoy muy contento de estar aquí. Mi primera estancia después de salir de Mítica Evoplástica era Barcelona. Desde noces ha pasado mucho, mucho tiempo. Tiempo corre muy rápido. Pero yo siempre digo, no es importante cuántos años tienes, es importante cuánto te queda. Y por eso lo deseo a todo el mundo aquí, que quedará mucho tiempo y que trabaja en baloncesto. Debo decir gracias a cuatro clubes donde estaba yo, Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Unicaja, sobre todo Unicaja. Y ahora están cuatro personas. Aquí vivimos como una familia unida, sin discrepancias, sin problemas. Y ganamos esta histórica Copa de Coraz porque yo sabía que era última. Porque ahora nuestra Copa, nuestra Copa de Rey, porque Rey no tenemos, se llama Copa Coraz. Gracias a su afición, a directivos en estos clubes. Gracias a grandes jefes de buenos restaurantes. Que nos cuidaban mucho en todas estas ciudades diferentes. Y nada, gracias por haberme aguantado todo este tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora llega el turno de una mujer que ya forma parte del Olimpo de nuestro baloncesto, como integrante de un equipo mítico donde los haya. Para acompañarla, por favor, pedimos a Isa Sánchez, directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, y a María de Nova, directora general de Promoción Deportiva de la Junta de la Junta de Andalucía, que nos acompañen al escenario. Nuestra próxima miembro del Hall of Fame formó parte de nuestra primera selección femenina olímpica en los Juegos de Barcelona 1992. En total cuenta con 158 internacionalidades. Y como bien decías, Marta, fue una de las grandes protagonistas en el histórico oro del Eurobasket de 1993 en Perugia, además de contar con un lustroso palmarés en sus respectivos clubes. Una pionera cuyo enorme contribución a nuestro baloncesto no acaba aquí, ya que es la madre de tres jugadores profesionales que seguro que os suenan, como Billy Juancho y Andrea Hernán Gómez. Pedimos, por favor, con un cariñosísimo aplauso a Bonnie Heuer. ¡Gracias! Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Después de Fernando, no sé si voy a poder hablar tanto tiempo. Bueno, agradecer al jurado el reconocer que el merecerme entrar en este Hall of Fame, en este año tan especial como es el centenario y con estas grandísimas leyendas. Muchísimas gracias. Y sobre todo en mi ciudad, en Sevilla, que fue donde empecé a jugar al baloncesto. En segundo lugar, quería desde aquí aprovechar y dar un homenaje a todas aquellas jugadoras que nos precedieron, que no son reconocidas ni reconocibles, que lucharon y entregaron con su sacrificio para que las que estemos aquí y las que hemos estado aquí y hemos conseguido algún título, lo hayamos conseguido y sobre todo reconocerlas porque lucharon y sacrificaron y nos hicieron amar este deporte y que nos dedicáramos a ello. Así es que de aquí un fuerte aplauso a todas estas que nos precedieron. En segundo lugar, a todas mis compañeras, muchas de ellas aquí presentes, unas que han venido a acompañarme, que hemos crecido juntas, hemos luchado y sacrificado. Entre ellas, ¿cómo están? Carolina Mújica, Mónica Mesa, Armantina Santiago, Loli Sánchez, Elvira Gras, la gran Elvira Gras de la que aprendí muchísimo cuando llegué al canoe. Blanca, Natalia, sobre todo jugué con ella en el Dorna, un año maravilloso donde conseguimos el Campeonato de Europa y el Mundial de Clubs. Y bueno, qué decir de todas ellas que sin ellas no habíamos conseguido, o sea, yo no hubiese conseguido nada. Así que muchísimas gracias a todas. Y después también, como no, a todos los entrenadores con los que me han entrenado, de los que todo aprendí muchísimo. Pero quiero hacer mención especial a uno que vino aquí a Sevilla a convencer a mi madre cuando yo era muy jovencita de que me dejara ir a cumplir mis sueños fuera de Sevilla, que es Manolo Coloma. Quiero agradecerle muchísimo porque siempre me ha apoyado, ha confiado en mí y con él gané casi todos mis grandes títulos. Muchísimas gracias, Manolo. No estás aquí, pero eternamente agradecida. Después, como no, a mi familia, a mi madre que me dejó irme, que no solo no me cortó las alas, sino que me empujó a volar, a mis hermanas y a toda mi familia, ¿no? Y en especial a mi compañero de vida, que todos le conocéis, que es Guillermo, que el baloncesto nos unió y gracias al baloncesto hemos formado una gran familia donde la verdad que esos son nuestros mayores logros, nuestros mayores triunfos, nuestras medallas de oro, que son mis tres hijos, nuestros tres hijos, que todos conocéis, Juancho, Billy y Andrea. Y desde aquí me siento muy orgullosa de ellos, los quiero mucho y esto es para vosotros. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. No, te lo dan ahora. Gracias. 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 Espectacular. Una maravilla de actuación. Una maravilla de actuación. Yo soy muy fan. Además, ya si metes ahí a Coldplay y con esa canción ya me tienes ganada. Enhorabuena y gracias por estar hoy aquí. Gracias. 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 Desde luego no podía haber mejor forma de deleitarnos en esta magnífica velada que con su música. Además, se nota, Marta, que juega en casa porque Alejandro es violinista del Betis. Sí, sí. Se le notaba. Se le notaba cómodo. Espectacular la actuación. Y ahora llega el momento de seguir con la segunda parte de esta ceremonia de ingreso en el Hall of Fame y vamos a ello. Bueno, pues a continuación llega el momento de reconocer a una de esas figuras que brillan con luz propia dentro de la historia de nuestro baloncesto. Así que, para rendir el siguiente tributo, vamos a pedir a los vicepresidentes de la FED, Ferran Aril, también presidente de la Federación Catalana, y a Santos Moraga, presidente de la Federación Madrileña, que vengan a acompañarnos aquí. El arbitraje español no contaría con el reconocimiento y el prestigio internacional que tiene hoy en día sin la labor en el pasado de este antiguo dirigente, que durante 28 años ejerció de presidente del Comité Nacional de Árbitros, considerado como uno de los mejores árbitros europeos de su época. Acumuló grandes y numerosas anécdotas y no hay que olvidar tampoco su posterior labor como impulsor de la modernización en el arbitraje. Pero su contribución no acaba aquí, tampoco conviene pasar de lado su papel como formador de las siguientes generaciones arbitrales. Hablamos, como no, de Ángel Sancha, una persona que dedicó su vida a su gran pasión, el baloncesto. Recoge esta distinción como miembro del Salón de la Fama su hijo, Eduardo Sánchez. Aplausos. 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 Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un inmenso honor recibir este reconocimiento como hijo de Ángel Sancha y como parte de esa generación de árbitros que crecieron deportivamente durante los larguísimos años en que mi padre fue presidente del Comité Nacional de Árbitros. Mi padre no era ninguna persona vanidosa en absoluto. Era un hombre muy trabajador y los que han colaborado con él en la Federación lo saben. Pero yo sé que este reconocimiento le haría una enorme ilusión. Por eso quiero agradecer a la Federación Española, a la que él dedicó casi 30 años como presidente del Comité Nacional de Árbitros, pero otros tantos colaborando desde dentro, a través de muchísimos presidentes, desde la época histórica de Anselmo López hasta sus últimos años con José Luis Saez, trabajando en lo que él le gustaba, que era mejorar el arbitraje español, su imagen, su calidad deportiva, que se mirara, como antes decía Vicente Sánchez al árbitro, como un integrante más del deporte y como un deportista, eso lo favoreció, preparándolos técnicamente en todos los sentidos y su objetivo, que era ponerlos en el top de Europa, yo creo que lo consiguió con creces y hoy todavía esos réditos se están viviendo. Desgraciadamente sus últimos años a causa del Alzheimer le hicieron olvidar su nombre, quién había sido, pero para mí como hijo y por supuesto toda nuestra familia, el saber que el baloncesto español a él no le ha olvidado, nos da muchísima emoción. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Para entregar nuestro próximo galardón del Hall of Fame, tenemos con nosotros a Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Pues la carrera de nuestro siguiente homenajeado, Marta, no es fácil de resumir. Títulos que se amontonan en el currículum de uno de los mejores escoltas que ha visto Europa. Nacido en Sarajevo, conquistó con Yugoslavia la friolera de cuatro Eurobásquets y una plata olímpica. Éxitos que no dejaron de repetirse con sus distintos clubes. Además de probar suerte en la NBA, cuenta con dos Copas de Europa en su palmarés. La primera, además siempre es especial, y en el caso de nuestro homenajeado, más aún, porque debido a la Guerra de los Balcanes, su club se vio obligado a jugar fuera de su país la Copa de Europa de 1991-1992, lo que dio origen a una de las historias, yo diría, más chulas y emotivas del baloncesto mundial, la protagonizada por el mítico partizán de Fuenlabrada. Nuestro siguiente inductivo es uno de los mejores guardias europeos de la vida. Él ha ganado cuatro Eurobásquets y el medal de oro, con su equipo nacional. Y su carrera de club también fue muy exitosa. Todos tienen en cuenta la maravillosa historia del partizán de Fuenlabrada. Es una verdadera honor tener aquí con nosotros al presidente de la Federación Serbiana de Básquetbol. Por favor, bienvenimos al señor Sascha Danilović. Un aplauso para el presidente de la Federación Serbiana de Básquetbol, Sascha Danilović. Buenas noches. Unfortunately, I have to speak in English, but I will be very short, and I'm sure everybody would understand me. It's really a true honor to be part of this thing, and with all these huge basketball names. And I'm really proud, and I think this is not only for me, but it's only for the whole Serbian Federation. And in the year that Spanish Federation is celebrating 100th year, I'm very proud to be recognized as part of this history. Thank you very much from the bottom of my heart. Thank you very much. Thank you. ¿Qué decir de él, integrante de los Juniors de Oro, que cambiaron para siempre la historia de nuestro deporte? Un pivot de raza, con una capacidad innata para el rebote. Cordobés de nacimiento, formado en la cantera del Estudiantes y convertido en leyenda del Real Madrid y de la selección española. Dos veces MVP del ACB, levantó como capitán del Madrid dos Euroligas y también como capitán de la familia hizo lo propio con algún que otro título. En su último partido con la selección, ganó en Río su tercera medalla olímpica y décima en total. Campeón del mundo en Saitama 2006. Es el cuarto jugador con más internacionalidades de la historia. Llega el momento ya de que Felipe Reyes pase a formar parte del Hall of Fame de nuestro baloncesto. Por favor, un fuerte aplauso para él. Muy bien. Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a darme prisa porque el tiempo corre. Nada, para mí hoy es un día muy especial. Me siento muy orgulloso de poder entrar en el Hall of Fame de la Federación junto a grandes estrellas, grandes rivales que me han hecho mucho mejor jugador como Luis Escola. Muchas gracias porque esos enfrentamientos contra el Tau fueron increíbles y me hiciste mejorar mucho como jugador. A compañeros como Pau, un jugador amigo con el que he compartido momentos muy bonitos y hemos tenido la suerte de celebrar victorias increíbles y sobre todo también momentos fuera de la cancha muy bonitos. Bueno, quería dar las gracias a la Federación. Gracias, Elisa, por dejarme estar aquí. Pero sobre todo, si me dejas, voy a dar las gracias a mi amigo Jorge, mi compañero de habitación durante muchos años. No hay nada que me haga más feliz que sea él el que me entregue el premio y decirle que también le llevo aquí y que me ha emocionado mucho que sea él el que me dé el balón en este caso. Quería darle las gracias, por supuesto, a los dos clubes en los que he estado, a estudiantes, que fue el club que me dio la oportunidad de debutar en ACB. Fue donde aprendí a jugar al baloncesto y, por supuesto, quiero darle las gracias al club de mi vida, al Real Madrid, donde he pasado tantos años y donde he tenido la suerte de conseguir muchos éxitos. También no quería olvidarme de agradecer a dos entrenadores que están también aquí, que han entrado hoy en el Hall of Fame, que me han dado muchísimo el Felipe Reyes, que ha conseguido todo esto durante su carrera deportiva. No hubiese sido así si no llega a ser por dos entrenadores como son Pepu, que fue el que me dio la oportunidad de jugar en ACB y me dio esos minutos necesarios para formarme como jugador. Y a Bosa, porque fue el entrenador que me fichó para el Madrid, hizo posible que se cumpliera mi sueño de pequeño. Muchísimas gracias. Y ahora, por supuesto, también tengo aquí... Bueno, quiero darle las gracias a mi familia, a mis padres. Sin ellos, tampoco nada de esto hubiese sido posible. Ellos fueron los que se sacrificaron para que sus hijos cumpliesen sus sueños. Tanto mi hermano Alfonso como yo hemos conseguido ser jugadores de baloncesto gracias al sacrificio de mis padres. Siempre han estado apoyándonos y siempre nos han seguido a todos los sitios donde hemos ido. Y, por supuesto, no quería olvidarme de mi padre, que seguro que está hoy aquí con nosotros. Bueno, Alfonso, gracias. Gracias porque siempre has sido mi referente. No solo en lo deportivo, sino en lo personal. Eres mi hermano mayor. A la persona que más me he fijado desde pequeño, gracias por la entrega y por todo lo que hacías en cada partido. Eso hizo que yo me fijase en ti y quisiese ser como tú, de mayor. Y gracias a ti he conseguido todos los sueños que se hiciesen realidad. Y, por último, quiero darle las gracias ya a mi mujer, Quirenia, que está ahí atrás. Gracias por acompañarme en este camino tan largo, por ser mi confidente, mi amiga, la que me ha apoyado en los buenos y los malos momentos, la que ha estado siempre ahí, sin dejar que me caiga. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Y a mis niños que están ahí, que ya termino, rápido. Chloe, Axel, gracias por hacerme el padre más feliz del mundo. Y solo, ya para acabar, termino, quiero darles un consejo. Luchar por vuestros sueños. No dejéis que nadie os corte las alas, que con esfuerzo, sacrificio y humildad vais a poder conseguir todo lo que os propongáis en la vida. Eso es lo que he hecho yo y me ha ido bien. Así que, muchísimas gracias a todos. Bueno, Pacojo, seguimos con esta preciosa noche de merecidos homenajes. Ahora llega el turno de reconocer la labor de un jugador que ha hecho, si cabe, aún más grande nuestro baloncesto. Sí, es curioso, Marta. Nuestro homenajeado nunca jugó en España, aunque es de sobra conocido, que pudo recalar en el FC Barcelona antes de dar el salto a la NBA desde su Alemania natal. Allí jugó en una franquicia, los Dallas Mavericks, con los que ganó el anillo de 2011. Antes, en 2007, se convirtió en el primer MVP europeo de la liga norteamericana, 14 veces All-Star, se retiró con más de 30.000 puntos anotados a lo largo de su trayectoria. Todo a la vez que, durante los veranos, defendía con honor y calidad a su selección, la selección de Alemania. Cuántas batallas memorables entre la Alemania de Nowinski y la selección española. Una rivalidad que fue mucho más allá del deporte, traspasando los valores del juego hasta convertirse en un gran amigo de nuestro baloncesto. Y es que nos referimos a un ala pivot excepcional, único. Desde este momento, Dirk Nowinski es miembro del Hall of Fame del baloncesto español. Dirk Nowinski no ha podido acompañarnos hoy, pero sí ha querido agradecer este ingreso en nuestro Salón de la Fama por medio de este vídeo. Dirk Nowinski 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 La verdad es que a la hora de hablar de contribuidores poco pueden aportar más a nuestro deporte que las propias competiciones. Y aquí en España la primera que nos viene a todos a la cabeza es la Liga Andesa. No obstante, nos referimos además a la segunda mejor liga nacional del planeta tras la NBA, que son palabras mayores. Es más, en este 2023 la institución a la que homenajeamos cumple 40 años y su creación permitió hacer progresar a nuestro deporte y permitir a los aficionados disfrutar de algunos de los mejores jugadores de cada época. Además de innovar con formatos como el playoff, un sistema de competición sin el que no se podría entender el baloncesto actual. Ahora que nos encontramos en Sevilla, la capital de Andalucía, conviene resaltar que el primer partido de esta competición se disputase en otra ciudad andaluza, como es Málaga. Efectivamente nos referimos a la ACB en el año de su centenario para la FEB. Es un orgullo que la Asociación de Clubes de Baloncesto pase a formar parte siempre ya de nuestra historia como miembro del Hall of Fame. Y para sellar este tributo contamos con Pablo Malo de Molina, de la ACB, porque Antonio Martín no ha podido llegar a tiempo. Y le damos un fuerte aplauso porque nos ha acompañado ya aquí. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches a todos. Lo primero, permitidme disculpar a nuestro presidente Antonio Martín, que no ha podido llegar a tiempo por la borrasca. Está en Sevilla, lo único que no ha podido llegar aquí a la gala a tiempo para recibir el premio. Y nada, por supuesto, en nombre de todas las personas que formamos, hemos formado parte de la asociación, darle una inmenso gracias a la Federación Española y al diario AS por este reconocimiento en un año tan especial como es el centenario del baloncesto español, de la Federación Española. Y, bueno, por supuesto, decir que es un gran honor, es, como diría Romay, un orgullo y una satisfacción recibir este reconocimiento en nombre de todos los jugadores, de todos los entrenadores, árbitros, directivos, autoridades, medios de comunicación, aficionados que han conformado la ACB a lo largo de los últimos 40 años. De ellos, permitidme que me acuerde que resalte la figura de Eduardo Portela, nuestro presidente de honor, que tampoco ha podido estar hoy, pero que es fundamental para entender lo que es la ACB hoy en día, lo que es nuestro baloncesto, y sin él y sin tantos otros que han construido esta organización, no se podría entender ni la ACB ni el baloncesto español como es. Del mismo modo, los 18 clubes que forman hoy la liga, la ACB, pero a su vez los 52 que han pasado, que han conformado como socios la asociación de clubes del año 62, dando continuidad también a la Liga Nacional, que han puesto no solo su granito de arena, sino que han construido una montaña de talento a través de sus canteras, generando las bases para que nuestro baloncesto sea lo que es hoy en día, nuestro baloncesto a nivel global y a nivel competición, a nivel ligandesa, a nivel ACB, con lo que creemos y creo que está reconocido como una gran referencia a nivel nacional e internacional. Y sin más, no tengo más, no voy a agotar la posesión, dar simplemente las gracias de nuevo a la Federación y al Diario ASS y enhorabuena a los premiados, desde luego muy merecidos. Muchas gracias. Pues vamos a seguir homenajeando a los miembros de esta tercera promoción del Salón de la Fama de nuestro baloncesto y para ello contamos en el escenario con la presencia de Juan Jiménez, redactor jefe de ASS. Por favor, un fuerte aplauso para él. Comenzando por la Leporo, antes de pasear su clase por la NBA, desarrolló buena parte de su carrera por las canchas de nuestra geografía. Un pivot descomunal que se ganó la admiración y el cariño de todos los alaveses defendiendo la camiseta del Baskonia, club con el que conquistó una Liga ACB, tres Copas del Rey, además de convertirse dos veces en MVP de la Liga. Y luego está su exitosa trayectoria como uno de los jugadores más relevantes de la inolvidable generación dorada de Argentina, campeón olímpico en Atenas 2004 y doble subcampeón del mundo. Y además, Marta, en esta tercera promoción se da uno de esos guiños del destino que tanto nos gustan y es que no hay que pasar por alto, y además lo decía él hace unos minutos, sus duelos en la pintura con Felipe Reyes, quien ha estado aquí hace unos instantes a recoger su galardón. Nos referimos, cómo no, a un deportista que como jugador de tu equipo o como rival ha dejado huella en nuestro baloncesto. Un fortísimo aplauso para Luis Escola. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá hoy. España para mí es un lugar muy importante, vine muy joven, estuve mucho tiempo y bueno, crecí como persona, formé mi familia y tuve la oportunidad de hacer un montón de cosas, así que hoy ser reconocido acá en España para mí es una alegría inmensa. Me gustaría agradecer, un poco en orden cronológico, pero me gustaría agradecer a quien probablemente sea la persona más importante dentro de mi carrera, Alfredo Salazar, que con 15 años me fue a buscar a Argentina y estuvo insistiendo durante 2, 3 años para convencerme de poder venir a España. Finalmente lo logró y nada de mi carrera hubiera sido igual, nada de mi carrera probablemente en mi vida hubiera sido igual sin Alfredo. En la misma línea, José Anqueregeta, que me dio la oportunidad de jugar para el Vasconia durante tantos años, agradecerle eso y además agradecerle el hecho de haber construido todos esos famosos equipos del Vasconia, del cual tuve la fortuna de ser parte, y después encima superarlo cuando ya todos pensábamos que era imposible, así que me gustaría agradecerle eso a Josian, se ha convertido probablemente en el espejo en el que todos los que gestionamos un equipo deportivo queremos ser, a mi forma de ver. Después a mis entrenadores, comenzando por Moncho, que apostó por mí cuando tenía 18 años, me trajo a España, a la Liga LEV como extranjero, me mantuvo en la ACB el año siguiente, cuando incluso los resultados no eran buenos, la verdad hubiera sido todo mucho más difícil para mí sin su valentía. Duzko Ivanovic, 5 años, increíble cantidad de cosas juntos conseguimos, fueron realmente años increíbles y le agradezco muchísimo, Malkovic acá presente, Perasovic, Pedro Martínez, Lescano, todos los entrenadores que fueron muy importantes para mi carrera acá en España y hubiera sido imposible sin ellos. En general para cerrar, tampoco quiero extenderme tanto, me gustaría agradecerle a la Federación Española, primero felicitarla por estos 100 años de increíble historia y después agradecerles la premiación de hoy y sobre todo agradecerles el hecho de haberme permitido ser una pequeña parte de esta grandísima historia de 100 años. Muchas gracias. Pacojo, vamos llegando ya al final de esta jornada que está siendo inolvidable, como inolvidable es nuestra próxima galardonada y para darle entrada en el orimpo de nuestro baloncesto vamos a necesitar ayuda, así que pido por favor a Raquel de Diego, gerente de patrocinios de CaixaBank, que suba con nosotros hasta este escenario. Un fuerte aplauso para ella. Aquí lo mismo soy yo el que consumo la posesión, ¿vale? Porque es que no sé ni por dónde empezar. No hay jugador o jugadora internacional que iguale sus 12 medallas absolutas con la selección. 12. Su baloncesto iluminó los pabellones de media Europa e incluso de Australia. Eterna capitana del baloncesto femenino español, formó parte del equipo nacional que se subió al podio durante siete veranos consecutivos, logrando en Río la primera medalla olímpica para nuestro baloncesto femenino. Leyenda de la Euroliga y de la liga femenina andesa. No ha querido además separarse de su selección, de la que ejerce como team manager, además de ser la directora deportiva del Spargel. Una vez la posesión. Un orgullo haber compartido tantos momentos juntas, gracias a su calidad dentro y fuera de la pista, esfuerzo, dedicación e ilusión. Las niñas ya tienen un referente femenino con el que crecer imitándola. Suma la friolera de 314 internacionalidades y sigue siendo la revolución. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Laia Palau. Hola, buenas noches. Yo como siempre he sido bastante de rock and roll y hay un festival con un cartelón que te mueres esta noche, pues digo, yo voy a este festival a compartir escenario con todos estos cracks de nuestra vida. Bueno, agradecer. Hoy será una noche de agradecimientos porque yo creo que todos los que estamos aquí compartimos algo que es este amor por el baloncesto, que es algo que nos ha acompañado y nos sigue acompañando y que da igual las vueltas que le demos como jugadoras, como árbitros, como gestores, directores, entrenadores, presentadores. Aquí entra ASS. Gracias por ayudar a montar esto. A todos los patrocinadores que, ahora como estoy al otro lado de la gestión, pues sé de la importancia que tenéis para que todo esto siga rodando. Y, sobre todo, pues gracias a la federación, que yo me voy a remontar a Ernesto, a José Luis, a Jorge y ahora a Elisa, que son los cuatro presidentes, si no me equivoco, que he tenido esta federación. Esto quiere decir que, bueno, que llevo bastante tiempo aquí. Gracias a todos por seguir construyendo esto, el baloncesto, y por cada vez tener esta mirada más cómplice y más abierta a lo que es el baloncesto femenino, porque, claro, como no, tengo que venir a hablar aquí del libro este, ¿no? Yo, para mí el baloncesto me ha permitido ser, es una excusa, ser una excusa para ser quien soy. Y esto siendo una mujer es doblemente importante, porque parece que el camino siempre es un poco más complicado, no tienes las mismas facilidades ni las mismas oportunidades. Entonces, llegar a lo que yo soy, que encima me siento súper representante de todas, porque es como que tienes este rollo de la sororidad y que es muy real, porque yo, aparte, pienso que como jugadora individual, pues mira, la verdad es que no sé si tanto, pero yo creo que en conjunto, y una de mis grandes virtudes, ha sido hacer equipo siempre, ¿no? Entonces, realmente, cuando doy gracias a las compañeras, lo digo muy de corazón, porque sin ellas yo seguramente no estaría hoy aquí hablando y representando, ni siendo referente, como dice Marta, porque, bueno, meter ya sabéis que poquito, entonces necesitaba de todas. Muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo que me ha acompañado en esto, sobre todo a mi familia, porque otra vez, haciendo hincapié en el rollo de la mujer, que te permitan ser quien eres, que no te pongan trabas, que tengan mente abierta, que entre todos pensemos que todos podemos ser todo, me parece que esto es un gran acompañamiento, entonces, os agradecería si todos podéis tener esta mirada un poco más abierta hacia todo esto, porque yo creo que el mundo lo podemos construir entre todos un poco mejor, y nada, seguimos dándole a la pelota, porque yo creo que es algo que nos hace muy feliz, se nos pone el gusanito, y aparte es que nos dura hasta siempre, y esto, poder llorar y poder alegrarse por algo de esta manera todos los días, la verdad es que es algo de agradecer. Muchas gracias y nos vemos en el camino. Y para cerrar en este año el capítulo de Incorporaciones al Olimpo de nuestro baloncesto, voy a pedir que, por favor, vuelvan a subir a este escenario Vicente Jiménez, director del diario ARS y Alisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto. De una jugadora que disputó sus últimos minutos con la selección en los pasados Juegos de Tokio, a un jugador que, tras completar la enésima historia de superación y sacrificio, pudo despedirse en Japón del baloncesto como él deseaba, desde dentro de la cancha. Resulta realmente complicado definir en unas pocas palabras lo que él significa, ya no solo para el baloncesto, sino para el deporte español. Junior de oro, 11 medallas con la selección, dos anillos de campeón de la NBA con los Lakers, seis veces All-Star, rookie del año en 2002, tres veces campeón del ACB, y podría seguir hasta mañana. Con mucho acierto, otro miembro de este Hall of Fame, nuestro añorado Andrés Montes, le apodó ET, el jugador con el que superamos barreras que parecían inalcanzables. Un modelo para nuestra sociedad, ejemplo de compromiso y profesionalidad, que ya cuenta con su número 16, retirado en la cancha de los Lakers, casi nada. Y que hace dos meses pasaba a formar parte del Salón de la Fama de Springfield. La Copa de la Explosión en Málaga, aquel mate sobre Kevin Garnett, su conexión instantánea con su hermano Kobe, el salto inicial en el Madison con Marc, o aquella semifinal de 2015 en Lille. Qué manera de disfrutar, qué manera de hacernos disfrutar. Señoras y señores, llega el momento de dar la bienvenida a Pau Gasol. ¡Gracias! Bueno, pues nada, un honor, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí esta noche tan especial para todos nosotros, ¿no? El baloncesto, la familia del baloncesto, gracias a la Federación AS por organizar este evento, creo que tan importante, donde, como decía Jorge, también son momentos y ocasiones para unar a muchos de nosotros que, de otra manera, no lo haríamos. Así que eso es de agradecer. Bueno, para mí, obviamente, reducir o explicar una carrera que ha sido tan nojeva, tan maravillosa, para mí tan privilegiada, pues es difícil, ¿no?, en poco tiempo. Solo queda que agradecer muchísimas cosas a muchísima gente. Empezaré por también un tema que comentaba Pepo, ¿no?, el tema del baloncesto de formación. Lo importante que es seguir invirtiendo en el deporte de formación y de ahí salen muchos sueños, muchas ilusiones. Y yo pude conseguir y perseguir el mío. Luego, bueno, empecé a jugar en baloncesto en la Escuela de Esportiva York, en San Bodello-Bregat, donde adquirí esos fundamentos. Muy agradecido a todos aquellos entrenadores que me dieron esas primeras pinceladas de baloncesto y me hicieron enamorarme con este deporte. Luego fui al baloncesto del CB Cornellá. Vimos un anuncio en el periódico de una prueba de altura. Nos presentamos con mi padre. Yo pasaba el talle de la altura. Hice un buen entrenamiento y aquel entrenador consideró que era merecedor de estar en el equipo. Juanjo Campos, agradecerle su confianza también. Estuve tres años allá y luego fui al Barça, donde también di un paso adelante y pude cumplir mi sueño de jugar en el mejor equipo de Cataluña, uno de los mejores de España, y poder también quedarme en casa. Tenía opciones de ir a otros lados, pero pude conseguir ese sueño. Y luego la federación. Nunca olvidaré aquel día, en el verano, antes del verano del 97, cuando recibí mi primera carta, antes se mandaban cartas de estar seleccionado para la concentración. Y has entrado en el equipo nacional. Nunca olvidaré ese momento, que fue realmente muy especial en mi vida y empezó una andadura, que acabó en Tokio, como comentabais. Me acuerdo que era un pre-europeo. Yo iba como invitado, además del equipo. No tenía que estar ni en el equipo ni en los 12 jugadores. Ahí es donde conocía a grandes jugadores, como a Felipe. Como algunos de aquí, los que estaban, Berni, Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro, Raúl López. Esa generación del 80 y del 81, también con Calderón, y alguno más que aportó mucho al equipo. Que conseguimos grandes cosas y luego pudimos traer todo ese talento, ese espíritu, esa mentalidad a la selección absoluta y conseguir grandes cosas dentro y fuera de la pista. Creo que una de las cosas más importantes que conseguimos también fue el cómo, no el solo lo que se consiguió. Lo que pudimos transmitir, la sensación de equipo, los valores, la humildad, la ambición, el saber ganar, pero el saber perder, competir contra grandes selecciones, que competíamos a tope. Aquí tenemos a Luis, gracias por estar aquí. La gran selección de Argentina, la gran selección de Serbia también. Esta es la familia del baloncesto, ¿no? Veíamos también a Dirk, que tuvimos grandes batallas. Y yo solamente puedo estar que agradecido a todos esos compañeros, a los entrenadores, pero también a los fisios, también a los preparadores físicos, también a los estudiadores, también a los directivos, también a los patrocinadores, que sin ellos no seríamos capaces de hacer lo que somos y lo que hacemos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más os puedo contar? Quería mencionar varias personas que son importantes, también para mí, que me acompañaron, aparte de los compañeros que he mencionado y algunos de los entrenadores que he tenido. Sergio está hoy aquí, Pepu, entrenadores con los que hemos conseguido grandes cosas en nuestro baloncesto español. A Ito también fue un gran entrenador para mí, que me dio la oportunidad de debutar. Juan Montes, un jugador de cantera, un jugador, hay un jugador, un entrenador de cantera que confió mucho en mí y luego también tuve la suerte de tener grandes entrenadores en la NBA que ayudaron a crecer a mí como persona. Y, bueno, quiero continuar, obviamente, con mi familia. Si mi familia no estaría aquí hoy y no hubiera conseguido todo lo que he conseguido, empezando con mis padres, a los que quiero muchísimo, a los que pusieron un balón en mis manos, los dos jugaron a baloncesto y siempre han sido un ejemplo y una inspiración para mí. Mis hermanos, que también están aquí hoy, que me han acompañado durante toda mi vida, también han sido muy importantes para mí y estoy súper orgulloso de los dos. Así que, gracias por estar aquí y Cristina también, que está aquí hoy. para mí eso es lo fundamental. Yo creo que para todos tiene que serlo, ¿no? Las personas que realmente queremos que están ahí para lo bueno y para lo malo. Y luego mi familia, mi mujer, Kat, mis hijos, que escucháis, yo creo que tanto aquí como en Springfield, mis dos niños, nuestros dos niños han sido los más pequeños que han estado y han estado desde el principio al final. Es una bomba, no sé cómo lo hacemos, pero tiene mucho mérito. Y el mérito es de mi mujer, no mío, eso os lo puedo asegurar. Y para acabar, simplemente os quería lanzar un mensaje. Obviamente el agradecimiento es eterno que tengo al baloncesto y os quiero animar a que sigamos aunando esfuerzos a que el baloncesto, el deporte, siga siendo un foco de inspiración para las generaciones más jóvenes en estos tiempos tan cambiantes, tan complicados en ciertos aspectos. Que sigamos y haciendo que el deporte impacte a nuestras comunidades, a nuestro país y al mundo entero de la forma que lo hace y de una forma necesaria y de una forma muy positiva. Muchísimas gracias a todos. Os quiero a todos de verdad, de corazón. Gracias. Gracias. Y ahora, antes de despedirnos, queremos dar la palabra a una institución amiga del deporte español y en particular imprescindible para nuestro baloncesto. Un socio y un amigo sin el que ya no podemos entender nuestra federación. Una edición más. Os agradecemos de corazón que nos hayáis acogido en vuestra casa para celebrar esta preciosa ceremonia y que en un año tan especial para la FEP hayáis recibido como el socio institucional perfecto durante su centenario. Recibimos con un aplauso a Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Bueno, muy buenas noches a todos. Les voy a dar una mala noticia. A mí no me han puesto el marcador, pero soy una persona disciplinada y creo que llevo en la cuenta y lo haré rápido. Bueno, quiero esta noche sobre todo reconocer, agradecer, hoy es una noche de agradecimientos, de felicitaciones y de reconocimientos y la primera felicitación o agradecimiento es a la organización del Hall of Fame. En una tierra especialmente seca como esta, con este problema de agua que tenemos, que sepan ustedes que es el tercer año consecutivo que llueve en esta gala del Hall of Fame, con lo cual estamos pensando junto con la Federación Española y con el Grupo ASS que vamos a celebrarla cada mes, cada mes, fundamentalmente los meses de verano. Muchísimas gracias. Sigo con mi tiempo en mi cabeza. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a Sevilla, la ciudad del sol, aunque no lo parezca hoy, bienvenidos a Andalucía. Andalucía es la casa del deporte nacional, la casa del deporte internacional. Estas palabras no son mías y con ellas recuerdo a la persona que me precedió en este cargo que yo ocupo ahora que soy consejero de turismo, de cultura y también de deporte y era Javier Inbroda. Javier Inbroda tenía el anhelo, tenía la ilusión de que Andalucía se convirtiera en la casa del deporte nacional y yo creo que con esta sociedad que tenemos con la Federación Española de Baloncesto y con otras muchas federaciones deportivas en España hemos conseguido realmente convertirnos en esa casa amiga, esa casa que os recibe con cariño, en esa casa que estamos convencidos es que el deporte es algo fundamental en nuestras vidas porque no solamente nos aporta triunfos, nos aporta victorias y también algunas derrotas, no pocas, pero algunas también, pero sobre todo nos aporta salud y nos aporta valores y yo creo que esto es lo más importante. Miren, quiero tener especialmente y decía que es una noche para los agradecimientos, para el reconocimiento y para las felicitaciones y quiero tener un reconocimiento para la que es la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Han pasado 100 años para que una mujer pueda ser la presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Yo creo que es un hecho realmente singular. También aquí se rompe un techo de cristal y creo que el deporte también tiene que ser el argumento para que esos avances se puedan hacer también. Creo que vas a ser una grandísima presidenta, ya lo verás en el presente, lo vas a ser en el futuro, por muchos años espero, a pesar de que Jorge Garbajosa te dejó el listón muy alto, pero estamos contigo y esperemos que esa presidencia dure muchísimos años. Muchas gracias, Elisa. También dar, por supuesto, la felicitación y las gracias al Grupo AS, Vicente Jiménez y a todo tu equipo. Igual que también se lo doy a todo mi equipo, José María, Isabel y María, que es una delicia trabajar con ellos y a los que todos ustedes conocen, conoces mucho mejor que yo. Los grandes proyectos, los grandes desafíos son siempre retos colectivos y nos enorgullece enormemente formar parte de esa familia, esa familia que conforma no solamente el equipo nacional, sino todos los que de alguna forma nos incorporamos a ella. Y ya es la tercera promoción de jugadores, de árbitros, de entrenadores, de instituciones que de alguna manera nos incorporamos con orgullo. Creo que también nosotros somos parte de ese Hall of Fame y lo digo con mucho orgullo. Pues nos incorporamos con orgullo a esta gran familia. Una gran familia en la que también quiero recordar a una persona que especialmente porque jugamos en casa, ¿no? Y ella juega en casa. Goni Goya, ¿no? O como decimos aquí, Goni Heuer, pero es Goni Goya. Ella jugó en Sevilla, eres sevillana, a los efectos eres sevillana. Y bueno, creo que con este reconocimiento que hoy te han hecho, y permítanme que yo tengo obviamente un gran respeto y un gran reconocimiento por todas las personas y quiero darles la enhorabuena a todos los que hoy reciben este reconocimiento de la Federación. Pero permítanme personalizar en ella lo que supone esos comienzos del baloncesto femenino. Ella colgó las botas con 27 años, pero ya tenía una medalla al cuello de un trofeo continental. Y creo que hoy se cumple o se salda una deuda importante con el baloncesto femenino. En aquellos momentos donde el deporte profesional todavía era inhóspito, el terreno inhóspito para el deporte femenino para las mujeres. Hoy más de 130.000 niñas juegan al baloncesto en España. Y yo creo que aquella semilla la plantasteis vosotras, tú, y hoy hemos reconocido en ti ese mérito. Con lo cual, muchísimas gracias y enhorabuena. Señores, no me quiero enredar mucho más porque ya sé que se me ha pasado el tiempo y agradezco a la organización que no me hayan puesto el cronómetro. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que estas personas que reconocemos hoy son mitos, son leyendas, son iconos para nosotros tanto en la victoria como en la derrota. Lo decía hace un momento Pau Gasol y queremos que siga siendo así. En la victoria y en la derrota hemos aprendido hemos aprendido a colgarnos medallas, hemos aprendido a llorar después de algunos partidos pero sobre todo hemos aprendido esos grandes valores que el deporte nos transmite. Son grandes valores de la resistencia, del compromiso, del sufrimiento, del trabajo en equipo, qué importantes son y cuánto falta está nuestra sociedad de esos valores. Tenemos un gran reto por delante desde el baloncesto seguir transmitiéndonos a toda la sociedad, a nosotros, a los adultos pero también a los niños, aquellos que alguna vez igual que todos ustedes soñaron con lo que hoy tienen los niños de ahora están empezando a soñar con eso fijándose en ustedes, en todos los que de alguna forma ya se han incorporado a nuestro Hall of Fame. Señores, muchísimas gracias, sigamos en esa cancha, sigamos en esta familia tan magnífica del baloncesto español. Buenas noches y bienvenidos a la Ciudad del Sol. Buenas noches. Muchas gracias. En nombre de todos los que amamos este deporte de la Federación Española de Baloncesto, del Diario AS, de la Junta de Andalucía, de CaixaBank, de Renfe y de todos los nuevos miembros del Hall of Fame del baloncesto español, gracias por haber compartido una noche tan mágica. Muchas gracias, Marta, por hacerlo tan fácil aquí en el escenario. Seguimos disfrutando del baloncesto, seguimos haciendo historia, disfruten del resto de la velada y sigan potenciando su pasión por este maravilloso deporte que es el baloncesto. Nos vemos el año próximo. Ahora agradeceríamos que todos los premiados os acerquéis para hacer la foto de familia junto con Elisa y con Vicente. después haremos otra segunda foto con todos los entregadores. Arturo también. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ya tenemos, ahora podéis ir subiendo los entregadores para haceros la foto. Yo creo que vamos a bajar, ¿no? Tú te quedas, tú te quedas Ahora eres entregado Tú te quedas, tú te quedas Tú te quedas Tú te quedas, tú te quedas Tú te quedas, tú te quedas Tú te quedas Tú te quedas, tú te quedas Tú te quedas Tú te quedas